Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3D Illusion y quiero agradecer a todos los suscriptores el apoyo prestado, un fuerte abrazo para todos ustedes y los que no se han suscrito pues suscríbanse que van a recibir todas las semanas contenidos interesantes sobre modelado, animación, texturizado y todo lo relacionado con lo que es el mundo 3D. En este tutorial vamos a ver las propiedades y las utilidades que pueden tener las cámaras en Blender, en el mundo 3D una posición de una cámara es súper importante ya que te va a dar un realismo a la hora de hacer una escena y va a hacer que tu render sea pues lo más realista posible, nuestra intención es siempre ayudar a todo el mundo y hacer que todos ustedes puedan comprender y ver cómo funciona todo este tipo de cosas. Espero que les guste el vídeo, suscríbanse si no se han suscrito y adelante el vídeo. Ya estamos aquí, ya estamos aquí empezando con el tutorial, lo que voy a hacer es en este objeto vamos a ponerle una cámara, si yo presiono Shift A y me posiciono en donde está la cámara, vemos que se posiciona la cámara, esto ya lo sabemos todos o mucha gente lo sabe, en el 3D y aquí habíamos dicho que, o sea, sabemos que esto se funciona para moverlo, ¿vale? Esto lo uso yo para moverlo cuando en distintos ejes para poder trabajarlo con más precisión, fíjense la precisión que lleva esto, ¿no? Vale, que podemos hacerlo que tenga una precisión absoluta, con esto yo lo uso mucho para lo que es animaciones, para cuando tengo que hacer algo con mucha precisión lo uso. Otra opción para poder mover la cámara es con la G, si yo presiono la G ahora mismo, yo puedo jugar con la cámara y moverla, ¿vale? Como lo tengo yo, es otra opción. Vale, lo tengo aquí, bueno, las propiedades de la cámara, si no lo sabéis están aquí, esta propiedad aquí tenemos lo que es la perspectiva, tenemos que ponerlo en render para que se vea, por ejemplo aquí, vamos a verlo más claramente, voy a intentar para que lo vean, pues aquí tenemos una perspectiva, la vamos a trabajar un poco para que veamos cómo funciona, la panorámica, la ortográfica y la perspectiva, ¿vale? Tenemos varias opciones para esa misma cámara, la panorámica se nos abre aquí varias formas de verla, fíjense cómo esto me va aumentando, me va disminuyendo lo que es la panorámica de esa imagen, es como un ojo de pez, ¿vale? Limita un poquito al ojo de pez, lo podemos acercar, alejar, podemos hacer, cambiarlo o no, modificarlo o no. Bueno, después tenemos la ortográfica, donde aquí abajo tenemos también las propiedades de la ortográfica, ¿vale? Acercarla, alejarla y demás. Cuando vayamos a hacer una animación, y esto es muy potente, a la hora de hacer una animación de acercar y alejar, yo aconsejaría que en vez de sacarlo de aquí, lo hagamos desde aquí. Sí que es verdad que no aconsejaría hacer los paneos laterales desde aquí, ya que, fíjense cómo trabaja la cámara cuando lo hago desde aquí, se deforma, ¿lo ven? Entonces, igual que esto también, esto hace que la cámara se deforme también de alguna manera. Entonces, siempre con mucha sutileza, vamos a ponerle dos. Por ejemplo, aquí vamos a hacer cero. Siempre con mucha sutileza para que esto funcione adecuadamente, ¿no? Vamos a hacerlo un poquito más para atrás. Entonces, pues podemos hacer varias posiciones o varias cámaras, varios planos de distintas maneras, ¿no? Como hemos visto aquí, la ortográfica y la perspectiva. Voy a poner la ortográfica para verlo así. Bueno, una vez que tenemos lo de las lentes, que lo tenemos muy claro de otras cámaras, que es muy parecido a muchos programas de diseño 3T, si ya venís de alguno, o alguna cámara fotográfica, pues tiene ese tipo de propiedad. El sensor, aquí el sensor lo pongo en automático y yo no lo uso. Esta opción no la uso. Aquí es la salvación de la área, que es Save Areas. Por ejemplo, fíjense cómo me... vean cómo se mueve este cuadrado. Todo lo que hace, pues simplemente es ajustarme a la cámara. Vemos que ahora mismo el... Esto está centrado perfectamente. Bueno, no, no está centrado perfectamente. Vamos a hacerlo un poco para verlo. Vamos a intentar centrarlo a razón de esto. Vemos que no está centrado. Yo podría coger... Con el río para abajo y la... Y este aquí... Puedo... Con la G... Llevarlo un poco al shoot. Fíjense cómo ahora sí está más o menos centrado, ¿no? Con esto hacemos el recorte que necesitamos para centrar la cámara a la vista, ¿no? Es bastante útil también. Otra opción tenemos background. Aquí podemos poner una imagen de fondo. Por ejemplo, vamos a poner una imagen nuestra. Aquí yo tengo una imagen bastante buena. Vamos a cambiarla. Fíjense que yo, si yo camino, me desplazo hacia el lateral, se mantiene la foto de fondo con la cámara. Vale, aquí se está moviendo la cámara. En verdad lo que se mueve es la cámara. Aunque parezca que no, no es el objeto. Es la cámara lo que se está moviendo. Por lo tanto, siempre me sigue lo que es la imagen de fondo. Por si queremos hacer un paisaje. Esto viene bienísimo para hacer un paisaje. Cuando queremos hacer, pues, multitud de... De fondo que se queden fijos y que solo se mueve a la parte de delante del objeto. Por ejemplo, vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacer que se mueva el objeto ahora. Vamos a hacer que se quite el botón. Vamos a hacerlo. ¿Ves cómo se mueve el objeto y se queda atrás siempre lo que es la parte de atrás de la foto? Otra opción muy buena también. Vamos a ver qué tenemos. Lo background lo vamos a quitar. Tenemos también la opción de la vista del display. Es decir, podemos hacer que en la cámara se vea el nombre. Se vea... Fíjense cómo voy a trabajar. Por ejemplo, aquí tengo una lista de cosas que quiero. Puedo hacer que me ponga la cruz. Típica de las cámaras. O los cuadrados para poder centrarlo y demás. Son guías que me pueden ser muy útiles a la hora de hacer una animación. Esto es para que me separe el fondo. Que a veces es importante porque así no vemos nada. Pero si trabajamos así vemos lo que va a renderizarse. Aquí vemos los limitadores. El mist. Lo que es el sensor. El name, nombre de la cámara. Para que se vea todo lo que es las cosas que nos interesan de las propiedades de la cámara. Esto no va a salir en render. Solamente saldría en nuestro trabajo aquí. Las propiedades y el display. Esto es el focus. Con esto logramos que se enfoque hacia adelante. Y lo de atrás se nos vea borroso. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo. Vamos a ver. Control. Shift. Shift. Una copia. La paloma es aquí atrás. Cero. Vamos a hacer lo que se vea un poco. Así. Y vamos a cambiar el color para que se nos vea de otro color para ver la diferencia. Trabajándolo un poco. Yo le voy a decir. La cámara está aquí. Selecciono la cámara. Si no seleccionamos la cámara no aparece aquí la cámara. ¿Vale? Por si vean que no aparece. Tenemos que seleccionar la cámara. Una vez seleccionado. Le decimos. Quiero que se me alinee. Se me está alineando a un objeto que tengo aquí dentro del objetivo. Estoy presionando la Z. Lo vemos. Aquí. Esta parte de dentro. Tenemos el render. Y aquí. Le voy a decir que me pille el objetivo. Y con esto empiezo a jugar un poco con los valores. Fíjense como la parte de atrás ya no me la está enfocando. Me está enfocando solo en la parte de adelante. Por lo tanto me da un realismo bastante bueno a la cena. Siempre. Siempre. Recomiendo cuando vayamos a hacer un render. Tocar esto. Porque en la vida real. Siempre. Cuando enfocamos un objeto. Lo de alrededor siempre se difumina. Siempre con la sutileza como habíamos dicho. Para crear renders más realistas. Y que quede todo muy perfecto. Entonces. Siempre que podamos poner un poco con nuestros renders. Pues. Nos va a ir mucho mejor el renderizado. Fíjense en la calidad que nos está dando. Yo sé que esto no. No tiene texturas ni nada. Sino simplemente un color y demás. Y fíjense que ya está dando una. Una impresión bastante buena de realidad. Con estas opciones vamos a trabajar cada uno de esos valores. Hasta conseguir que la parte de atrás se difumine de una manera o de otra. Con estos valores aquí. Los vamos controlando. Trabajando hasta que se nos quede bastante bien la parte de atrás. Esta es la distancia. La podemos hacer más lejos o más cerca. Y podemos conseguir también. Fíjense que se lo quito. Pues me va a dar ese realismo. Ya las propiedades de la cámara están un poco vistas. Bueno. Pues ya lo tenemos así. Vamos a borrarlo de atrás para que sea más fácil. Una vez realizado esto. Vamos a empezar un poco con la animación de la cámara. Cómo se anima una cámara. Importante. Presionamos 7. Voy a seleccionarlo. Shift S. Para hacerle un círculo alrededor. Shift A. Vamos a poner una curva. Y con la S. Se lo dejamos así de tamaño. Bueno. Pues ya tenemos la curva. Falta la cámara. 7. Como hemos dicho. Presiono aquí. Shift A. Cámara. 3. La voy a subir un poco. Y la roto hacia delante. Y aquí delante. Shift S. Curso la selección. Shift A. Un Enti. Y lo pongo aquí. Y lo pongo aquí delante. Y emparento esto con el Enti. Control P. Objeto. Ya está emparentado. Lo llevo a la cámara. Esto lo subo un pelín. Bien. Ya lo tenemos. Ahora voy a emparentar. Ya está emparentado. Ahora lo que voy a hacer es. Selecciono la cámara. Y me voy aquí donde pone este icono. Y aquí. Selecciono. Follow Path. Aquí arriba. Le doy a Nud. Y. Le doy a Animación Path. Para que ya me vaya animando el tema. Aquí. Para que vaya a la curva. Y aquí arriba. Como habíamos hablado anteriormente. Ya lo vamos ajustando. A lo que nos vamos a hacer. Lo voy acercando. Por ejemplo aquí. Aquí por ejemplo. Hacerlo. Aquí lo bajo. Y lo vamos ajustando hasta hacerlo. Parece que ahí me gusta. Vale. Ahora vemos que tiene un salto. Un pequeño salto el objeto. Eso se quita. Si selecciono aquí. Me voy aquí. Y le digo aquí que lo quiero hasta uno. Fíjense que ya me lo ha quitado. Una vez que tenemos esta animación. Veamos que da un salto. Un pequeño salto. Fíjense como. Que da. Exacto. Da un pequeño salto. Bueno. Eso vamos a Animación. Y aquí en Animación. Vamos a arreglarlo. Seleccionamos el apartado este. Y para que no. Vamos a ver aquí abajo. Que estoy buscando. Animación. Aquí. Aquí tiene 250. Pero yo lo que quiero es que. El salto. Si vamos aquí a Follow Path. Aquí. En Path. Animación. Ves que tiene. Ven que tiene 100. Si yo le pongo 250. Ya el salto no me lo haría. Iría más despacio. Supongamos que lo quiero un poquito más rápido. Que lo quiero. Bueno. Vamos a ponerlo en esta distancia. Que va despacio. Y ya no hay salto. Y me llega aquí. Y ya no hay salto. Lo he puesto a 250. Que es a 250. Como está aquí. Por eso ya no da el salto. Y bueno. Lo que yo quiero es que. A lo mejor. Haga esto. Y aquí. Me vaya un poco más rápido. Y después se vuelve a poner lento. Si yo presiono aquí. Se me crea. Un Keyframes. Aquí. Si yo ahora. Camino con esto. Y digo aquí. Ahora yo quiero que. De aquí a aquí. Me vaya más rápido. Tendría que bajarle esto. Vamos a ponerlo a 70. Y le doy. A la pisita esto. Ya me lo pone. Entonces ya lo que hago es. Fíjese. Que quiero. Que a lo mejor. Esto. Que vaya un poquito más. Lento. Pues lo separo. Y va más lento. Y a lo que quiero más lento todavía. Lo separo un poco más. Y hace ese efecto. De la animación esa. Más rápido. Más lento. Una vez entendido esto. Voy a crear una cámara. En la vista. Superior. Shift A. Cámara. La hago hacia arriba. Vamos a. Aquí en. Lallado. La hago hacia arriba. Si yo quiero. Que se me vea. La cámara. En el fío. Yo presiono 0. Se me enfoca la del lateral. Pero si yo quisiera. Que se enfoque la de arriba. Con control 0. Enfoco la de arriba. Vale. Yo quiero ahora mismo. Que. A lo mejor. En. En el segundo. 3. Se me vea esta cámara. Yo presiono aquí. En. A ver si encuentro. Aquí. En make. Make. Y aquí. Fíjense que se me marca la cámara esta. Entonces yo hago así. La tengo aquí. 50. Quiero que se me ponga la otra cámara. Por ejemplo. La cámara número 1. La principal. Yo cojo. Selecciono. Esta. Presiono. Control 0. Y aquí. Le digo otra vez. En marker. Que me la marque. Fíjense la. Animación. Hasta aquí. A mí me aparece. Hasta aquí me aparece esta. Cuando llega aquí. Me da la otra cámara. Y aquí. Quiero. Vuelva otra vez la anterior. O vuelvo otra vez. Selecciono. La otra cámara. Le digo. Control 0. Ya la tengo arriba. Y aquí. En marker. Vuelvo otra vez. Marcarla. Fíjense. Como podemos hacer. Un juego de cámaras. Perfecto. Podemos hacer. Una animación. Muy. Muy potente. Esto sería. La otra opción. Que tenemos con las cámaras. Que es. Bastante buena. Si. Hay una cosa. Que también. Quiero hablar aquí. Y es el render. Muchas veces. Cuando hacemos un render. Vamos a poner la 7. Por ejemplo. Que está aquí. Yo quiero hacer un render. De esto. Yo la pongo aquí. Imagínese. Que yo quiero hacer un render. Vamos a hacerlo rápido. Para que no. Ni. Digo. Yo quiero hacer un render. Hago un render. Con ibi. Perfecto. Lo he hecho. Pero yo quiero hacer un render. Que se vea. El modelo. Solo. No el color. Vale. Para eso. Vamos a donde pone aquí. Donde pone aquí. Workbench. Nombre extraño. Workbench. Vale. Fíjense. Fíjense como. Ya. Yo aquí. Si renderizo. Se me renderiza. Como la parte de fuera. Vale. He estado haciendo pruebas. Para ver si me renderiza. Con el. No he logrado hacerlo. Que se vea la. La malla. Vamos a ver. Si aquí me lo hace. Porque este es el. El LED. Vamos a ver. Aquí tengo la malla. Cero. Vale. No he logrado que se me vea con la. Con la malla. No he encontrado la manera. No he encontrado la manera. Si alguien sabe. Pues. Poder leerlo en los comentarios. Como se renderiza con la malla. No he encontrado la manera. Sé con el anterior. El 2.79. Sé como se hace. Pero con este sí que no. No he encontrado. Otra parte de la cámara. Que podemos ver y observar. Es con formas. Yo voy aquí. Vamos a intentar. Quitar. La malla esta. Vale. Ahora vamos a intentar hacerlo de otra manera. Si yo. Vamos a borrar todo. Y la cámara esta que está aquí abajo. También vamos a borrarla. Para que no nos interfiera. Supongamos que yo quiero ahora mismo. Pues. Hacer un camino de la. De lo que es la cámara. ¿No? Voy a 7. Para irme fuera de la cámara. Esta cámara la vamos a quitar. Vale. Aquí vamos a hacer. Shift A. Vamos a ponerle. Un pad. Rotar 90 grados. El pad. Y a ver. En que dirección está. Vamos a rotarlo. Rotar. 180. Y ya lo tengo hacia allá. Porque es importante que las flechas que tienen. Estén correctamente. Puestas. Vamos a. A deformar un poquito esto. Para que la cámara nos haga. Una especie de. De bache. ¿No? Tras. Y vamos a intentar. Que la cámara enfoque hacia allá. 7. Voy a poner aquí. Shift A. En modo audición. En modo objeto. Abro la cámara. La posiciono. Rotar. Aquí. Y lo que quiero es que. Me haga la animación. Me voy a. Otra vez aquí. Le digo. Follow path. Selecciono. Selecciono lo que es la. La parte del. De la curva. Del vector. Vamos a ver que ocurre. Ya él me va haciendo. Vámonos al pack. Otra vez. Y aquí. Le vamos a decir. Que lo quiero. Bueno. Vamos a bajar. Aquí la animación. Y aquí le digo. Que lo quiero así. Decímelo así. Así. Y me vuelvo a empezar. Bueno. Lo tengo aquí a 100. Vamos a. A mover el y para verlo desde aquí. Y. Evidentemente. No lo tengo posicionado. Si lo posiciono hacia allá. Voy a. Esto a. Rotar un Z. Y aquí juego con esto. Vale. A la curva. Vale. Lo tengo. Perfecto. Fíjense como me lo voy a hacer ahora al revés. Vamos a hacerle. Menos X. A ver. Esa. Lo que me va haciendo. Y además. Puedo yo. Voy a jugar un poco con esto. Nos da muchísimo juego. A la hora de trabajar con esto y con esta. Le decimos en que. En que vía lo queremos. ¿No? Si lo queremos en una vía. En otra. Y lo vamos trabajando hasta conseguir lo que. Lo que nos interesa. ¿No? Aquí vamos caminando los ejes. Vean como va trabajando. Dependiendo del eje. En el que trabajemos. Pues se va moviendo. Es también bastante interesante. A la hora de animar una cámara. Pues con. Con este tipo de cosas. Yo cuando voy a animar una cámara. Eh. Prefiero animarla con. Con. Curvas y vectores. Ya que. Es más. Más progresivo. Cuando lo hacemos manual. Porque yo podría animar la cámara manualmente. También. Vamos a animar la cámara manualmente. 7. 3. 1. Shift A. Cámara. 0. Para verla. Y vamos a ajustarla. Yo podría. Me voy a animación. Yo quiero animación. Unos segundos antes siempre. Pues resulta que yo quiero la cámara. Fíjense que yo voy aquí. Y la tengo aquí. Pues. Insert un frame. Vale. Ya se me queda esto en amarillo. Y se me posiciona aquí. Ahora aquí. Quiero. Que haga esto. Por ejemplo. Pues lo que hago es. Y ahora quiero que. Aquí. Pues. Este me. Se me aleje. Y este. Se baje. Vuelvo otra vez. Fíjense como la animación sería. Pero tiene una. Es muy bruta. Una animación muy bruta. Se podría trabajar en la curva. Aquí están las curvas. De las animaciones. Que con esto yo puedo. Trabajarlas. Y hacerlas más. Que vean más rápido. O más lenta. En el tiempo. Pero. A veces. Te ahorra más tiempo. Si es alguna animación sencilla. En vez de tocar aquí. Si no entiendes mucho. Y no. No estás. Muy conocido. Es preferible. Es preferible que lo hagas de la otra manera. Con un VCR. Despacito y haciéndolo. Ya explicaré cómo funciona esto. Que es bastante potente para hacer animaciones. Bueno. Una vez que. Tenemos esto ya aprendido. Creo que no se me queda nada. Incluso. También podemos animar. Si. Se me queda algo aquí. Habíamos dicho que. El foco por ejemplo. Yo lo tengo 46. Le inserto un frame aquí. Y lo acerco. Y le inserto otro frame aquí. Entonces. Todas las propiedades estas. Que estoy tocando. Fíjense cómo. Trabajan. El foco. Vamos a poner la línea de tiempo. Bueno. Pues aquí por ejemplo. Vemos que aquí. Hace. Vamos a poner que aquí. Haga. Pues se aleja aquí. Pues le doy otro frame aquí. Y ves cómo se va alejando. ¿No? Estamos trabajando. Y se aleja. Todo ese tipo de cosas que tenemos aquí. Podemos cambiarlas. Y jugar con ellas. A partir de. De la animación. Hay que practicar. La animación es un oficio. Hoy en día es un oficio. Tanto como texturizado. Y modelado es un oficio. He hecho cursos de animación. Y son bastante intensos. Pero es un mundo. Donde nos enseñan. Muchísimas cosas. De la vida real. Donde hay que comparar movimiento. O un objeto en movimiento. Y cómo hacer. Nosotros en la. En el ordenador. Lo mismo. Que la vida real. Para que quede lo más realista posible. Bueno. Espero que les haya gustado el vídeo. Espero que les haya servido. Para mejorar. Estoy convencido. De que vais a mejorar muchísimo. Si veis cada uno de los vídeos. Y podéis ver. La curva de aprendizaje. Que conlleva Blender. No obstante. Seguiremos aquí. Dando cursos. Seguiremos explicando cada cosa. Seguiremos viendo las dudas. Que tenéis todos ustedes. Y poder resolverlas. Pues en los vídeos. También quería recalcar. Una cosa importante. Unos consejos. Y es que cuando vayáis a. Crear una cámara. Antes de posicionarla. Pensad. Que queréis. Que la gente sienta. Cuando es una foto. Pues. Un render. De un estático. Es más. Es fácil. Centralizar. El objetivo. Ya que es una foto. No se mueve. Y lo podemos poner. En el punto de mira. Que queremos. Y. Jugando con las luces. Y los colores. Pues damos una sensación. De frialdad. O. Una sensación. De calidez. No obstante. Cuando es una animación. Que se complica un poco más. Que podemos usar varias cámaras. Podemos usar las propiedades de las cámaras. También podemos dar sentimiento. Recordar. Que siempre. Las animaciones rápidas. Dan. Dan sensación de estrés. Y las. Animaciones lentas. Pues dan sensación de. Pues tranquilidad. Con ello. Que quiero decir. No significa que nuestro personaje. Deba centrarse solo en estas dos opciones. La animación la daremos en otro vídeo. Y demostraremos como. Una animación puede. Simplemente la animación. Sin tener textura. Prácticamente una o dos luces. Podemos mostrar al público. Pues cierto sentimiento. Se pueden hacer. Pues escenas brutales. Si no han visto los tutoriales anteriores. Yo recomendaría que lo vieran. Para que puedan seguir una línea. De todo esto. Que se está aprendiendo aquí. Ya que no solo es. Saber colocar una cámara. No solo saber. Modelar. No solo es saber texturizar. Aprender todo lo que conlleva. Una animación. Desde el principio hasta el final. Y además. Saber. Cómo. Se encadena. Igual que un eslabón de una cadena. Una cosa con otra. Es decir. Un oficio con otro. Ya que. Texturizados. Y modelados. Pueden ser un oficio. Y lo que son las luces. Pueden ser. La iluminación. Es otro oficio. Y lo que es la postproducción. Puede ser otro oficio. Hay cantidad de personas. Que pueden estar involucradas. En una misma cena. Entonces. El consejo que les puedo dar. Es que practiquéis. Sigan practicando. No dejen de practicar. También otro consejo. Que quiero dar. También desde aquí. Es que nos ayudemos unos a los otros. Porque eso va a hacer. Que podamos llegar más lejos. Otras personas me han ayudado a mí. Yo he podido estar donde estoy ahora. Entonces. Creo que es la parte importante. Hay que ayudarse. Uno a otro. No. En este mundo no hay competencia. Todos somos iguales. Todos podemos ayudarnos. Y creo que es la manera. De poder llegar lejos. Es más. Cuando nos unimos. Llegamos al objetivo que queremos. Por ejemplo. Yo lo que he hecho es. Pues. Para hacer ciertos trabajos. He trabajado con varias personas. Y la verdad que. Hemos conseguido. Unos objetivos. Brutales. Estando todos en una misma línea. Y todos ayudándonos. Con eso se consigue muchísimo. ¿Vale? He encontrado sitios donde las personas creen. Que una animación. O un modelado. O una textura. O una escena completa. La podemos llevar nosotros solos. Y que solo existimos nosotros. Cuanto más personas estén involucradas en una escena. Y que cada uno se dedique a una cosa. Pues probablemente la escena salga con más calidad. Cuando una persona hace una escena sola. Si es verdad que no tiene esa capacidad. De tener todos los conceptos claros. O ese tiempo que hace falta. Para hacer una animación. O hacer una escena completa solo. Es mucho más complejo. Entonces. Yo los animo. Que se ayuden entre ustedes. Entre todos nos ayudamos. Y poder llegar así lejos. Es el mensaje que quiero dar. Porque hay mucha gente que está equivocada. Y piensa que. Cuando hacemos las cosas solos. Pues podemos mejorar. No, en este mundo es muy complejo. Abarca muchísimas cosas. Y es un consejo que les quiero dar. Espero que les haya gustado el vídeo. Espero que les haya ayudado en todos sus proyectos. Y sus ideas. Suscríbanse a los que no se han suscrito. Si les gusta el vídeo. Apoyen este vídeo para continuar entregando contenido. Y espero que tengan una buena semana. Y nos vemos el próximo martes. Gracias. Gracias.